Hola, Scratch es la comunidad de programación gratuita para niños más grande del mundo. Eso es cierto. Este programa ha crecido tanto que cuando nosotros queremos aprender a programar con nuestros estudiantes algún tipo de objeto dentro de Scratch se nos hace tan fácil porque está seccionado de una forma tan pero tan sencilla que cualquiera puede aprender. Por eso es que yo te invito entonces para que partamos desde este primer video tutorial y aprendamos primero cómo podemos descargar este programa y cómo lo podemos instalar y conocer también su interfaz de la misma. Mira, en esta ocasión nosotros estamos dentro de su página oficial de Scratch que también te lo voy a dejar en la descripción del video su enlace para que tú puedas acceder de forma fácil. Es scratch.meet.edu. Dentro de la página oficial tenemos material muy pero muy interesante como puedes observar sin antes también de pasarnos de este banner del encabezado que ellos han puesto y estos botones muy importantes. Dentro de esta página oficial nosotros también podemos ingresar a este botón comenzar a crear y vamos a ingresar al programa que también está funcionando de forma online y podemos trabajar también por ahí. También podemos crear una cuenta y así poder guardar en la nube toda nuestra programación, toda nuestra información que hemos trabajado en el programa. Acá tenemos los botones como puedes ver en pantalla dice unirse a scratch iniciar sesión entonces nosotros vamos a poder registrarnos en esta página también y debajo es muy importante también que conozcamos que este software es un software gratuito y muy bueno y también podemos hacer las donaciones correspondientes. Pero si nosotros ya queremos revisar un poco del material todo que está en su página oficial vamos a observar que está seccionado y muy bien seccionado se podría decir porque proyectos destacados lo tenemos al principio podemos dar un clic sobre cualquiera de ellos y nosotros podemos fijarnos o de repente tomarlo como referencia como ejemplo para algún proyecto que nosotros querramos hacer dentro de Scratch. Bajamos un poco más y también tenemos estudios destacados todos estos proyectos que se ha subido a esta página oficial. Si nosotros ya queremos descargar Scratch para PC y no queremos trabajar entonces desde su página oficial también lo podemos hacer desde acá desde esta misma página oficial. Bajamos a la parte final donde está estas referencias y ahí vamos a encontrar en esta sección recursos la opción que dice descargas. Si nosotros le damos un clic nos vamos a ir a esta página que ya lo tengo yo cargada o también lo pueden dar un clic derecho y abrir enlace una nueva pestaña y nos va a quedar así como en esta pestaña. En esta pestaña ya nos va a dar las opciones o nos va a dar la información necesaria o los requisitos necesarios para nosotros poder descargar nuestro Scratch y instalarlo en nuestra PC sin tener que adquirir internet para poder utilizarlo. Miren uno de los requisitos es por ejemplo tener Windows 10 puedes tener también inferior no hay ningún problema puedes tener Windows 8 y también funciona lo he probado también va a funcionar dentro del sistema Android si tienes algún dispositivo inteligente también lo puedes descargar y también lo puedes utilizar en el sistema Mac iOS ahí nos está dando la versión y también muy importante que puede funcionar no es que puede funciona en Chrome iOS en el sistema Chrome que hoy en día también se está utilizando si es que tienes de repente alguna máquina bastante antigüita que lo puedes instalar este sistema y en realidad funciona muy pero muy bien entonces Scratch también funciona en este sistema operativo. Vamos a bajar un poco más como puedes ver también automáticamente la misma página oficial ha detectado lo que es mi sistema operativo y es por ello que ha tomado la primera opción que es Windows y debajo me está dando este enlace donde dice descarga directa. Si bajamos un poco más tenemos las versiones anteriores la primera una de las primeras versiones que yo empecé a utilizar es esta que es la 1.4 esta versión yo creo que hasta ahora se está utilizando bastante y si lo quieres utilizar también lo puedes descargar sin ningún problema tenemos esta versión ya que es la versión 2.3 y la actual si nosotros le damos un clic acá vamos a ver que en la parte inferior se va a empezar a descargar nuestro archivo exe entonces vamos a esperar para que se descargue y una vez que se descarga le vamos a dar doble clic sobre ella para nosotros poder instalar una vez que ya ustedes lo tienen descargado el archivo de Scratch les va a quedar así como a mí pero eso también va a depender la versión no se preocupen si es que no les sale la misma versión yo la tengo la 3.9.0 vamos a darle doble clic y se va a aperturar esta ventana flotante en donde tenemos dos opciones la primera que es cualquiera que utilice este ordenador o sea cualquiera que utilice mi ordenador lo puede utilizar el programa o sólo tú o sea si tú tienes dos o tres usuarios dentro de tu pc o laptop entonces si seleccionas como está seleccionado por defecto la segunda vas a poder solamente utilizarlo tú valga la redundancia le damos en instalar y le damos en aceptar ahí me está dando un error porque yo tengo ejecutado el Scratch pero no hay ningún problema le das aceptar lo que va a hacer es una reinstalación nos está diciendo que también se va a crear lo que es un icono de acceso directo en nuestro escritorio pero si nosotros lo deshabilitamos esa opción y le damos terminar ya es todo ahora lo que nos toca si tienes windows 10 es buscar tu Scratch si todavía no lo has anclado lo que es entonces a este apartado a esta sección lo puedes hacer desde acá clic derecho y le decimos en mi caso yo lo tengo anclado por eso es que me sale desanclar de inicio vamos una vez que está anclado vamos a ejecutarlo con tan solo un clic y ya tenemos nuestro Scratch para pc ahora vamos a conocer vamos a maximizar esto para que esté en pantalla completa y vamos a ver estas áreas muy importantes tenemos esta barra sí que es la barra de menús y también vamos a poder encontrar un buscador de proyectos de Scratch si nosotros entonces damos clic acá vamos a poder hacer alguna búsqueda dentro de esta barra tenemos estas pestañas si nosotros hacemos clic en donde dice Scratch vamos a tener esta información en este cuadro flotante nos dice Scratch desktop nos está dando la información en inglés que es entonces para escritorio nos da la versión y cerramos esto vamos a ir a esta opción donde está este icono de un mundo lo hacemos clic ahí y vamos a tener todos los idiomas que tiene Scratch en mi caso como puedes ver he puesto lo que es español pero en realidad yo soy español latino que escogemos español latino si nosotros vamos de nuevo y tomamos español mira fíjate muy bien que en todos estos bloques van a ir también o en algunos de estos bloques van a ir cambiando algunas palabras vamos a tomarlo como español latino y muy bien ahí está entonces ha cambiado por eso es muy importante que tú en estos videos o en este video que estás viendo dejemos en español latino porque vamos a trabajar con ello para que tú te puedas fijar no vaya a ser que luego me estés preguntando no encuentro ese bloque con esa palabra o con lo que dice usted bueno pasamos entonces a esta pestaña donde dice archivo en archivo vamos a encontrar las tres opciones nuevo es para crear un nuevo proyecto valga la redundancia subir desde tu pc algún proyecto que ya tengas de repente trabajado guardar en tu pc si es que estás trabajando un proyecto y lo quieres guardar entonces lo vas a hacer desde acá vamos a la pestaña donde dice editar en editar vamos a tener la opción de restaurar que significa esto restaurar quiere decir que nosotros vamos a restaurar el programa de repente hemos hecho algunas modificaciones en cuanto a la personalización entonces lo podemos restaurar tenemos la segunda opción que es activar modo nocturno no para que de repente no nos afecte mucho lo que es la vista también lo podemos activar esta opción otra de las pestañas importantes es tutoriales nosotros podemos encontrar tutoriales básicos dentro de este programa acá nos están dando estas pestañas en la pestaña todos valga la redundancia vamos a encontrar todos los tutoriales que están ubicados en cada pestaña si nosotros vamos a irnos lo que es animación vamos a encontrar entonces todo este material todos estos tutoriales que también lo encontramos en esta pestaña todos pero acá ya está seccionado muy bien vamos a darle atrás y vamos a ver ya también estas pestañas la pestaña de código en esta pestaña de código nosotros vamos a tener seccionado todos estos bloques todos los bloques de movimiento van a estar en la pestaña que dice movimiento apariencia si nosotros le damos clic vamos a tener todos los bloques de apariencia sonido igual eventos igual control sensores operadores variables mis bloques ahí está entonces con ellos es lo que nosotros vamos a trabajar vamos a esta segunda pestaña donde dice interfaz y acá nosotros podemos hacer algunas ediciones a nuestro interfaz algunas personalizaciones a nuestros objetos que vamos a ir trabajando vamos a ir obteniendo también tenemos la pestaña sonidos vamos a darle clic acá y acá nosotros también podemos hacer algunas grabaciones con nuestros micrófonos o con nuestro micrófonos o con nuestro micrófono para que pongamos nuestra voz o de repente ya algún sonido que está preestablecido y así poder trabajar más intuitivamente con nuestra programación tenemos estas tres pestaña es muy importante también conocerlas y tenemos la área toda esta área es la área donde nosotros vamos a programar se podría conocer como la área de programación pasamos a la parte ya derecha y dentro de esta parte lateral derecha vamos a poder encontrar estos botones tenemos el botón que dice ir que es una banderita de color verde eso nos va a ayudar cuando nosotros programamos por ejemplo con alguno de estos bloques uno de estos bloques vamos a ir a eventos y voy a arrastrar por ejemplo esto solamente para ejemplo que me está indicando si yo presiono esta banderita entonces yo estoy haciendo referencia que con este bloque vamos a empezar entonces toda la programación que nosotros hemos hecho a darle inicio y con el segundo botón nosotros vamos a detener toda la ejecución tenemos también estos tres íconos estos tres botoncitos donde dice control de pantalla completa si nosotros le damos clic ahí vamos a poder observar nuestra previa de nuestra programación vamos a restaurar esto vamos a ver también el segundo botón como puedes ver es el que está tomando si nosotros le damos clic en el último se ha hecho más pequeño y la área de programación ha crecido un poco más se ha ampliado vamos a dejarlo como estaba vamos al segundo y más debajo también tenemos las áreas siguientes en este apartado es donde se va a colocar todos los objetos que nosotros vamos a ir añadiendo integrando para nuestro proyecto en la parte más lateral a la derecha tenemos esta barra donde dice escenarios ahí es donde se va a ubicar todos los escenarios valga la redundancia que nosotros vamos a ir también añadiendo vamos a hacer un ejemplo si nosotros damos clic acá vamos a tener esta diversidad de escenarios eso va a corresponder también de acuerdo a nuestro proyecto que nosotros hagamos vamos a darle atrás vamos a darle de nuevo acá y si nosotros queremos adquirir también algún objeto tenemos todos los objetos de forma general en la pestaña todos y también tenemos estas pestañas para poder nosotros obtener más rápido que objeto queremos si queremos si queremos de repente de música vamos a tener todos estos objetos necesarios para nuestros proyectos tenemos estos botones tanto el botón de aumentar o disminuir la imagen o el zoom como se conoce también tenemos el último botón que es alejamiento rápido vamos a dejarlo como estaba un poco más cerca ahí está y entonces no hay más nada que explicar en esta interfaz de nuestro programa scratch yo creo que ya en los próximos vídeos tutoriales vamos a empezar lo que es con algunos ejemplos y también a empezar a conocer un poco mejor todos estos apartados todas estas secciones todos estos bloques para que nos sirve y que es lo que podemos hacer con cada una de ellas pero sin que antes termine este video tutorial vamos a ver algo muy importante que está en la parte izquierda inferior que es este icono donde dice agregar extensiones nosotros también podemos agregar extensiones a nuestro programa scratch como puedes ver podemos poner la extensión de música lápiz sonido de video texto de voz traductor etcétera etcétera en realidad es un programa bastante completo y que es gratuito eso es lo más importante para nosotros que podemos trabajar no podemos perder la oportunidad de aprender a programar con nuestro programa scratch bueno yo me despido como siempre y nos veremos en el próximo vídeo tutorial de este curso de scratch nos vemos en el próximo vídeo